Bienvenidos a Tienda Falcon. Primeramente, gracias por tu presentación. En este momento voy a hablar de la marca Vivo. La marca Vivo es una marca que directamente nosotros estamos importando. Además de eso, te cuento algo. La marca Vivo es una marca enfocada en el mercado europeo. Como muchos de ustedes conocen, el mercado europeo tiene cámaras de calidad superiores como los que tiene cualquier marca que traiga a Latinoamérica. Por eso, esa marca nosotros te la recomendamos con los ojos cerrados. Tenemos en esta marca de todo como herramientas eléctricas. Tenemos caladas, tenemos cierre caladoras, tenemos pistolas de calor, roter, tronzadoras, anguladoras angulares en diferentes potencias y en diferentes diámetros de disco. Lo más común es lo que se usa. Cuatro pulgadas medio, cinco pulgadas, siete pulgadas, nueve pulgadas. Tenemos pulidoras angulares en medio y recto. Tenemos también rotomartillos en diferentes potencias. Ochocientos watts, mil cincuenta watts, mil cincuenta watts y mil quinientos watts. Lijadoras de todo tipo, de palma, roto, orbital y rectangular. Y también tenemos los hidrolavadores o hidrolavadoras. De verdad te la recomiendo. Excelente marca, muy buena calidad, excelente potencia. No te van a defraudar. Ven con nosotros. ¿Sabemos lo que te decimos? ¿Sabemos lo que te decimos?